Incorporar más producciones que respondan a la demanda alimentaria de la población es objetivo primario de la estrategia económica del Estado cubano. En recorrido por entidades matanceras, el ministro de la industria alimentaria, Manuel Sobrino Martínez, destacó la necesidad del encadenamiento productivo y el empleo de las tecnologías para el uso eficiente de los recursos. Hay un importante nivel de cumplimiento en el grupo de compromisos productivos. Yo siempre aprovecho la oportunidad que me dan los medios para reiterar a nuestro pueblo que tenemos planes de producción que aunque se cumplan están muy lejos de significar la satisfacción de las demandas de nuestro pueblo, pero sí es importante resaltar que hay un grupo de producciones en las que se avanza. En la visita a unidades productivas de la pesca se constató el avance en el programa de la acuicultura, en el que se insertan productores privados como el campesino Ángel Cobo. En el cárnico, a pesar del incumplimiento de los planes, se trabaja por incrementar la línea de croquetas conformadas. En la mini industria de conservas, Perla del Norte se envasan cremas de fruta en pequeño formato. El plan de octubre fueron 12 toneladas, aunque el suministro de la materia prima no es estable. Por tanto, agricultura e industria deben pulir los engranajes para mejores resultados. También estamos en presencia en la provincia agropecuaria, por tanto, la otra tarea, el otro señalamiento que tenemos de lograr el encadenamiento productivo de la industria con el resto de la producción primaria, también creo que tenemos un resto importante. Y lo más importante que tenemos es la calidad de los matanceros y en particular de los trabajadores alimenticios. Creo que si combinamos esas tres cosas podemos lograr avances más sostenidos, más rápidos y que responda, vuelvo y repito, a lo que se nos pide con respecto a la producción de alimentos. Otro de los aspectos chequeados en el recorrido ministerial fue el aseguramiento al turismo y los compromisos del Minal con la industria del ocio. A pesar de las limitaciones con las importaciones, el sector asume retos que implican entrega y compromiso. Desde Matanzas, Mayar Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.